Su no está por aquí, por lo que puedo ver. Así que, ¡vamos a nuestras operaciones de rescate! Sí, te voy a abrir la puerta, Patatita. ¡Sal de ahí! ¡Sí, sí, tu libertad! ¡Muy bien! Sammy, ¿qué estás haciendo? ¿Patatita podría escapar? Suzy, déjame decirte algo. En primer lugar, la jaula se oxidó. Y en segundo lugar, este espacio es demasiado estrecho para Patatita. Así que ella no debería quedarse en esa jaula por más tiempo. No te preocupes, Sammy, todo está bajo control. ¿Qué quieres decir con que está bajo control? ¡Estás sufriendo! Sammy, relájate, por favor. Ya me encargué de eso. Ven, te mostraré. Me pregunto qué tienes guardado para mí, Su. ¡Oye, espera! ¡Oye, Su! ¡Su! ¿Qué preparaste para mí? ¡Wow! ¡Por Zamburundango! ¡Es la nueva casa para Patatita! ¡Ah! ¡Es enorme! ¡Es que mira! ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Hay una rueda para correr ahí! Así que ya viste lo que hay por aquí. ¿Qué opinas? ¡Increíble! Pero no veo las instrucciones. No las necesitamos. Todo es muy sencillo. No creo que se pueda armar una casa de hámsters sin las instrucciones. Chicos, si recuerdan ese video, presionen me gusta. ¿De qué estaba hablando? ¡Ah, claro! Ahora vuelvo. Me pregunto qué está tramando Sam. Bien, veamos qué tenemos aquí. Dejaremos la escalera a un lado por ahora. Empecemos con la casa. Creo que hay que asegurarla aquí, donde están los cuatro agujeros. Vamos a poner todo donde va. Ahora vamos a poner el techo de nuestra casa. Y con un solo movimiento, nuestra casa está lista. Las instrucciones están listas para ti, Su. ¡Mmm! ¡Súper secreto! Ahora armaremos esta jaula muy fácil y rápido. ¡Ah, interesante! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, es un diagrama detallado, pero sí funciona. ¡Por supuesto que sí! ¡Te lo voy a demostrar ahora mismo! ¡Sammy! ¿Un rastrillo? ¡Lo necesito! ¡Y aquí vamos! ¿Para qué podrías necesitar un rodillo de pintura? ¡Lo pintaremos de rosa! Aunque es una idea loca. ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ya armaste la casa sin las instrucciones? Te dije que sería muy fácil. Así que no era necesario dibujar ese diagrama. Ahora aseguremos la base con la casa. ¡Un último toque! ¡Ay! ¡Me gusta muchísimo! ¡Es agradable! ¡Chicos! ¡Síganme por aquí! ¡Es hora de los hechos interesantes! ¡Sammy! ¿Cómo entraste ahí? ¡Un segundo, Su! Así que nuestra patatita es una albina. Y los albinos no pueden exponerse a la luz por mucho tiempo. Así que esta casa será un refugio perfecto. Presionen me gusta si no lo sabían. Y seguiremos armando nuestra casa. Vamos a poner la rueda en este cubo de aquí. Así. ¡Sus! Yo también quiero tener una rueda. ¡Sammy! Es para patatita. Entonces date prisa y busca una casa para mí también. Y asegúrate de que tenga una rueda. ¡Sammy! Estás un poco caprichoso hoy. ¿Qué tienes? ¡Ay! Estoy bromeando, Susy. Pequeño bromista. Para la siguiente fase necesitaré una base como esta y arena para ratas. Vamos a verterla con cuidado, cubriendo todo el suelo en la jaula. ¡Ya casi termino! ¡Aquí vamos! Y ahora pongamos la jaula en la base. Así. ¡Preparados! ¡Miren esta jaula! ¿Podemos traer a patatita? Casi, pero primero tenemos que poner la escalera. Yo voy por ella. ¡Toma! ¡Gracias! Vamos a poner la escalera aquí. Los ganchos se deslizan dentro de estos agujeros. ¡Susy! ¡Es hora de asegurar la jaula! ¡Claro! ¡Asegurémosla! Y de este lado también. ¡Listos! ¡Sus! Pon la comida aquí y yo voy a ir por patatita. ¡Gran idea! Vamos a cortar aquí. Sí, así. Muy bien. Ahora vamos a abrirla. ¡Ajá! Y aquí está la comida. Patatita, llegaste muy temprano. Ven para acá por ahora. ¡Ay! ¡Ay! Lo siento, Sue. ¡Se me escapó! Pondremos la comida aquí. Ahora aseguremos la base para botella con agua. Aquí viene la botella. Muy bien. Miren, nuestra jaula ya está lista. Es hermosa, ¿no? Y tiene todo lo que necesita patatita. Estoy muy emocionada. ¿Y ustedes? Espero que les guste. ¡Ay! ¡No puedo esperar! ¡Qué hogar tan acogedor! Acogedor y cómodo. Bueno, hay comida, hay agua. ¡Invitemos a patatita a entrar! Oye, oye, oye. Patatita, aquí está tu casa. ¿A dónde vas? Sammy, ¿se te volvió a escapar? Bien, patatita, aquí tienes. Bienvenida a tu casa. Sí, claro. Mira a tu alrededor. Sube por la escalera y mira el segundo piso. Ay, es tan linda. Bueno, ¿te gusta? ¿Te gusta tu nuevo hogar? Ay, miren, encontró la rueda. Ah, tal vez más tarde. Dinos, patatita, ¿no es genial? Susi, encontré maíz. Ay, vamos a alimentarla. Sí, hagámoslo. Patatita, mira lo que tenemos para ti. Creo que lo está disfrutando, ¿no crees? Sí, fue muy buena idea. Me alegro que te guste. Sí, patatita, ve y toma un sorbo de agua. Bueno, por lo que se puede ver a patatita si le gusta su nueva casa. Yo también lo creo. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Escriban en los comentarios y nos vemos pronto. Y si les gustó el video de hoy, presionen me gusta. Adiós. Oye, patatita, ¿qué hay de la nueva casa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!